ACA PRODUCCIONES En la publicación titulada Ultra Violentos, Gil reconoce que el eco de los guarismos a la baja con los que cerró 2016 y 2017, este 2018 marcará un triste récord en materia de violencia. El jerarca cuestiona a quienes harán uso y abuso. Perdón, que limpias toda locura y toque los orazones. No hago trap pa' que pegue sino para bendecir. Hoy te pido por mi tierra, hoy en Tandero, Uruguay, que tengamos el hijo de hoy. Te pedimos perdón, que limpias toda locura y toque los orazones. Clamo por la juventud que se pierde cada día, jodas con un moya y hoy. Trata al mar una mujer, nueve meses esperando una noche y se borró. Lamentable ver en bolsa otro angelito más, más ni menos tres millones que se canta de cincuenta. Lamentable como es en la moda de delincuenta, pinche para el amostro y otro más para el cajón. Y yo seguiré cantando en el nombre del señor. Clamo por mi autoridad y cada departamento no importando su color, el color de su bandera. Que si es blanco, colorado o si es del FA. Bendice mi moza, tierra es mi tierra. No hago otra pa' que pegue sino para bendecir. Hoy te pido por mi tierra, oriental del Uruguay, que tengamos el hijo de hoy. Te pedimos perdón, que limpias toda locura y toque los orazones. No hago otra pa' que pegue sino para bendecir. Hoy te pido por mi tierra, oriental del Uruguay, que tengamos el hijo de hoy. Te pedimos perdón, que limpias toda locura y toquen los corazones. Clamo por cada niño que guarde de gente mala. A salir de cada juez o más bien de su hogar. Y también en los hogares hoy clamando por la paz. El amor, el trabajo, la salud, la unidad. Tú conoces cada casa porque cada casa es un mundo. El respeto, padre, hijo, padre, sí señor. El goreanza a la casa y que suene mi canción. Reprendemos todo hasta que de la noche a cada pegue. No hago otra pa' que pegue sino para bendecir. Hoy te pido por mi tierra, oriental del Uruguay, que tengamos misericordia. Hoy te pedimos perdón, que limpias toda locura y toquen los orazones. No hago otra pa' que pegue sino para bendecir. Hoy te pido por mi tierra, oriental del Uruguay, que tengamos misericordia. Hoy te pedimos perdón, que limpias toda locura y toquen los corazones por la fuente de trabajo. Hoy te pedimos señor, que nos falte el pañal, leche y pan de cada día. Cuantos niños que se duermen con la pasita vacía. Y por la seguridad, señor guarda cada día. Y que guardes y protejas y a cada policía. Y que salga toda, toda inmundicia a la luz. Porque aquí todo se sabe en el nombre de Jesús. Porque aquí todo se sabe en el nombre de Jesús. Más adelante en estos próximos días. Ahora el momento de una pausa. Así es, pero quédense ahí porque tras la misma seguimos compartiendo más información. Acá Producciones